Bienvenidos a su canal LiliBlog, amigos, amigas, familias, seguidores, suscriptores, como quieran que los llame, sean bienvenidos a este su canal. Como lo decimos hoy, espero que todos estemos bien, con la energía hasta arriba y de muy buen ánimo, para que puedan disfrutar este maravilloso día que se ve, que pinta, que va a estar muy bonito y va a ser muy intenso. Pero antes que nada, amigos, ya saben, demos gracias al Creador por un día más de vida. Pidámosle por la salud de los enfermos del mundo entero, en especial por los miembros de esta familia y de sus familiares. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza para poder librar las batallas que tengamos que librar el día de hoy. Gracias, 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 porque sé que lo que he pedido ha sido concedido. Porque recuerden, amigos, ustedes, yo y todos, somos los favoritos del Creador. Y bueno, mis amigos, pues ahora sí, antes que nada, déjenme saludar a una persona muy importante para mí. Gordito, espero que hayas amanecido bien, que tu salud vaya mejorando. No leas comentarios, gordito, haz como yo, ignóralos, porque si lees los de hoy nombre, tal vez te puedes subir la presión, mejor no. Y bueno, pues ya pusimos un poquito de sarcasmo. Ahora, permítanme saludar a mis amigos, a mi familia, a mis seguidores, que me hicieron favor de comentarnos. Porque yo sí leo comentarios de mis seguidores. Vamos a saludar a Naoyun, perdón, es que así me lo marcan tú. A mi querida Itálita Mendoza, que ya tenía días de no saludarte. A Amelia, a Rigoberto Aguilar o Aguilera, a Ana Martínez, a Judith, a Ana, a Carolina, a Judith Quirós, a Magda Martínez, a Joan Cabudino, a Lucila Flores. A el JJ y Familia, a Liz, a Evelyn Rivera, a Elizabeth, a Concepción Cruz, a Helen Aguilar, a Esmeralda Parrales, a Milagros Delto, a María Cabrales, a Mexicano 885, a Maribel Ortiz, a Norina León, a Beatriz Carrasco, a Dulce Hidalgo, a Magaly Díaz, a María Tobar, a María Tita Salazar, a Gloria Casales, a María Tito, a Diana Figueroa, a Viviana Rivera, y a Zayda Horta. Muchas, muchas gracias por comentar en el video. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con el tema de hoy, porque hoy sí me desperté de muy buen humor. ¡Claro que sí! Soy malvada. Permítanme, me voy a transformar en la bruja Cacle Cacle. Ahora sí. Y entró mi otra personalidad. Ahora soy la bruja Cacle Cacle. Todo lo que se ha dicho ahorita será responsabilidad de la bruja Cacle Cacle. Nada que ver con Lili Bloch. Es la bruja Cacle Cacle. Bueno, amigos, pues fíjense que ya saben que yo me levanto temprano porque tengo que ir a hacer mi caminata, como muchos de ustedes. Luego regreso. A veces me ven el pelo mojado, a veces no, pero a veces no me lo mojo porque el cabello no hay que lavárselo diario. Y en lo que ando en esas tareas, pues me pongo a ver los videitos que nos suben, ¿verdad? Porque ya ven que ahora a mi canal favorito, pues le ha dado por subir muy temprano los videos. Yo creo que por eso es el error. Porque fíjense, hay un video que dice, que fue el primero que di, claro, porque yo antes que nada veo los videos de este canal. Dice, Canche irá a juicio por culpa de su madre, pero en la miniatura ponen, estoy muy asustado y sin dinero. Y yo dije, ah, caray, qué problema hay aquí, eso me interesa, mitote, mitote. Gracias. Hoy vamos a comer gracias a mi canal favorito porque ha estado subiendo cada churro que, de veras, con esas... colaboradoras que quieren ser primeras actrices, pero pues nada más eso no se les da. Es que la actuación no es para cualquiera. Pero antes, permítanme tomar mi café ya que mi médico me dijo que tengo una salud de quinceañera. Sí, mi mamá siempre me lo decía, el cuero es el que se arruga, la edad es mental. Pero madre, ahora también puedo decirte que la edad también está en tu condición física y tengo quince años. Me voy a hacer mi fiesta de quince años. ¿Cómo ven, amigas? ¿Les gustaría que hagamos fiesta de quince años? Bueno, pues les digo que, dije, a caray, mitote, vaya, por fin, un tema bueno. Sí, 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 porque yo no voy a hablar ahí de tonterías que se inventan, que si el romance acá, que si engañó aquella... Ay, no, no. Ya estoy demasiado grande y soy demasiado madura para perder mi tiempo en esas simplezas. Ni siquiera saben hacer unos buenos dramas. Si quiero ver dramas, voy a ver novelas turcas. Ahí sí hay drama, pasión para dar, tirar y repartir. Pero bueno, pues resulta que el canche está desvelado porque acaba de salir de trabajar, pero... Porque es el único hombre que trabaja en el mundo, ¿verdad? O bueno, por lo menos en el Rosario sí creo. Entonces, pues le dicen que tiene que regresar a cubrir a un compañero. Pero en lo que está ahí el grupo que habían, ya saben, pues ir a platicar con él para ver... A ver qué sacaba mi información porque... Pues la esposa del canche como que no... Bueno, no, no es su esposa, su mujer del canche no está así como que muy empapada en los temas familiares y pues hay que poner acción, ¿no? Entonces, él comienza a hablar que va a aprovechar porque mandó a arreglar su celular. Incluso hasta dio la marca del celular porque dice que de plano se le cayó la pantalla. Y le dicen, pues que se... Le dice, Daniela, mejor tú hubieras comprado otro. Y le dice, no, es que mi teléfono es bueno y dio la marca. Y hasta yo dije, ah, caray, ni yo tengo un celular así. Y, híjole, no, pues sí ya me estoy preocupando. Yo sabía que era pobre, pero... Ahora siento que soy más pobre, amigas, más pobre. Bueno, pues ahí él sigue platicando. Les dice que tiene que llevar el 16 de mayo. Por estas fechas tiene que llevar a los niños ante las autoridades. Me imagino, pues, para que vean las autoridades en qué condiciones se encuentran esos niños. Para preguntarles si están a gusto. Pues todo lo que ellos tengan que hacer, ya saben. Y entonces, pues, empiezan a sacar las cuentas de todo lo que se va a tener que gastar el pobre canche. Y le preguntan que si tiene dinero. Y, pues, él dice que no. Pues, es que ya ven que allá. Les preguntan, ¿tienes que comer hoy? No. ¿Tienes esto? No. O sea, ahí todo lo que pregunten es no. Pues ya empezaron a hacer las cuentas de lo que le cuesta el transporte con todos esos niños. Más la mujer, ¿verdad? Que lo tiene que acompañar, pues, para ayudarlo a controlar a ese kinder que llevan. Y cuánto va a comprar el tuk-tuk. Y de ida y de regreso. Y, bueno, todos muy afligidos. Pero, pues, yo dije, ¿para qué te afliges? Y al final de cuentas, hombre, el gordito te va a dar. Sí, el gordito es buena onda con quien quiere. Por eso lo quiero. De veras que sí lo quiero. Bueno, pero, ¿qué creen? Que dije, bueno, pues, esto no tiene nada que ver con el título de la miniatura. Otra vez ya regresamos a las mismas andadas. Y dije, ¿por qué habrá hecho esto? Pues, obvio. Porque el cancha, pues, no le está dando buenas listas. Y esas tonterías que suben ahí de videos sin sentido, pues, tampoco. Porque tal parece que a este hombre ya se le olvidó que la mayoría de sus seguidoras, pues, tiene mi edad. Ja, 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 ja. Ah, pero antes, amigas, déjenme decirles y agradecerle al gordito, ¿qué creen? Sí, tengo secretaria. Sí, sí, sí. El gordito mandó una secretaria, porque como yo, que yo no voy a estar contestando mensajes. Que sí contesto, ¿verdad? Porque soy curiosa, soy una quinceañera curiosa y entro. Y les contesto, pero a mis seguidores, pues, para que no me agote y siga gozando de buena salud, el gordito me mandó una secretaria. Que ahora entra a los videos, a los comentarios, porque no creo que vea los videos, a contestar a las preguntas que me hacen las seguidoras y a cuestionarme. Gracias por ahorrarme el trabajo, no sabes cómo te lo agradezco y te lo valoro. Espero que permanezcas ahí mucho tiempo. Bueno, pero me salí del tema. Pues les estaba diciendo que, bueno, nada que ver, nada que ver, pero, ¿por qué hizo esto el gordito de esta miniatura? Pues, ¿por qué quiere vistas? Como yo, como todos los canales, pero, pues, hay diferentes maneras de conseguirlo. Pero, dije, bueno, pues, vamos a ver qué le contestan sus seguidoras. Ay, amigas, qué sorpresa me lleve. Sí, yo sé que es muy temprano. Pero, miren, esto ni ustedes ni yo no los podemos perder. Así es que les voy a leer algunos de los comentarios que recibió este video. Y ahorita les digo por qué se los estoy leyendo, o tal vez no se los diga porque ustedes se van a dar cuenta de por qué se los dio. Dice una tal Rosario, a quien tiene que denunciar el canche es él a su madre, por lo que pasó con su nieta. Bueno, eso da mucha tristeza, ese joven que tenga que hacerse responsable de sus hermanitos porque la mamá no quiere. Bueno, eso sí, eso sí da tristeza. Luego le dan recomendaciones de cómo llevar a los niños, que los debe de llevar bien aseados. Yo creo que ellas ya se dieron cuenta que los niños no andan bien aseados. Luego dice, pobre canche, lo que le toca por sus hermanos. Pero esta amparo, dice, ¿qué clase de madre es? Denuncia a su hijo. Gracias a él, sus hermanos están atendidos. Ella desahogando el fogaje. No sé qué cosa quiere decir eso. Pero luego dice algo que yo no voy a decir, amigas. Está muy feo. Está muy feo. Pero atención con este comentario. Luego dice otra. Rosam, ¿quién sabe quién le contestó? Ya que andan ahí al pendiente del canche, llévenlo ustedes como grupo. Ah, el día de la audiencia. O sea, exacto, pues si a la Marta la llevan diario y la regresan diario, pues porque a él no. Otra dice, por los títulos se enojan los beneficiados. Exactamente. Pero a lo que voy, estos dos primeros comentarios que les leí, amigas. En serio, ¿qué nivel de seguidoras? Ni cuenta se dieron que el tema del video no correspondía para nada con la miniatura. Porque en el video, él en ningún momento dice que su mamá lo denunció. Por lo cual, quiero pensar que estas seguidoras dieron el título, entraron, dejaron su comentario y se fueron. O siguieron durmiendo porque nada que ver. No, eso no se hace, chicas. Si no van a ver el video, por lo menos díganle. Saludos, gordito. Espero que estés bien de salud. Otra dice, pobre canche. Debe ser, no tiene plancha con la camisa toda arrugada. No, 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 no. Lo que no tiene es una pareja limpia y preocupada por su imagen. Eso es, porque sí, se ve que ella es, miren, media flojilla. Claro que sí. Dice, que denuncie canche porque él lo anda alquilando y siendo responsable de sus hermanos. Quien debe de salir de casa es la hermana. Y si no, que le entreguen todas las cosas de los que les regalaron a los niños. Y acá hay otro comentario muy bueno. Dice, no vemos que le llevaran nada. ¿A qué van? Si no tienen que llevar solo por chismosear. Ese muchacho sí tiene que hacer y no lo dejan desayunar en paz. Me daría pena llegar a una casa sin tener a qué ir y sin llevarles nada. Eso es muy feo. Están incomodando a las personas. Por favor, cambien. No sean así. Ahí sí te doy toda la razón. Toditita la razón. Acerca del comentario que dice que denuncie canche porque él anda alquilando. Me gustaría comentar yo también. Pero no voy al canal a comentar porque ya les dije que a mí no me gusta andar comentando en canales que no son míos. Primera, recordemos que el terreno donde está hecha la casa no es de canche. Es del señor Armando. El señor Armando todavía vive y como él todavía vive, pues él decide quién está ahí y quién se va. Ahí el que tenía que haber dicho, no, momento, a ver, el canche no se va porque el canche se está haciendo cargo de mis hijos menores, era don Armando. Nada más. Y nadie, aunque la casa haya sido construida para los niños, recordemos que nadie puede construir en terreno ajeno porque pierdes todo. Y eso es lo que les pasó a estos niños. Hasta que el papá no pase a mejor vida, los hijos no pueden decidir qué se hará con ese terreno y esos cuartos. Porque para ser realistas, cuál casa, cuál casa, son dos cuartos y un corredor porque ni siquiera les hicieron un baño digno. Entonces, si el papá no puso autoridad y dijo, aquí se queda el canche, le guste a quien le guste porque él se hace cargo de mis hijos pequeños, pues nada se puede hacer, lo cual quiere decir que don Armando también estaba de acuerdo en que el canche se fuera. Porque yo como mamá, a mí mis hijos no van a venir a sacar a otro hijo. Yo voy por él cuando me entere y le digo, te regresas ahorita. Yo te voy a regresar y voy a poner quietos a todos estos y nadie se va a meter contigo. Pero si yo estoy de acuerdo en que el hijo salga, pues me quedo como que no sé nada, como que no me doy cuenta de nada. Por eso, señora, por eso es que no se puede ir, aunque a los seguidores no les gusta. Acá dice otra persona que Kemaru le aleja a las culebras. Yo no lo sabía, qué buen tip. Dice, pues que la demande él y que exponga que abandonó a los hijos por un hombre y que se le murió la niña por descuido. A ver si no le van a hacer caso y obvio, le van a dar a él a custodia. Señora, no se enoje, usted tampoco vio el video. En tal caso, el que se debe enojar con usted es el dueño del canal. La señora no ha demandado a nadie, a nadie. Él va a ir a hacer un trámite que tiene que ir a hacer. Acá, este comentario es muy bueno. Dice, Jackie, no deje que canche, ande con la ropa arrugada, perdón, es arrugada. Qué pensar, cuelgue la ropa, por favor. Qué responsabilidad de sus padres, traer hijos al mundo y botarlos como animalitos. Y el pobre hermano, mantenerlos como hijos. Bueno, pero aquí igual que don Matilde, él tiene la decisión de decir, ya no me quiero hacer cargo de mis hermanos, o sí, o de exponer su problema. Y acá, otra, Mariana. Ah, ¿para qué hicieron las cosas mal? La que tenía que ir a juicio es ella, por la negligencia que tuvo con la nieta. Pero todos ustedes se sentaron a mirar. Ya aprendieron, ahí sí estoy de acuerdo, ya aprendieron a pedir ahora dos celulares y están muy contentos. Pues sí, porque canche solamente tuvo que decir que su celular se descompuso, que nada más tenían un celular. Y pues ahora ya los del canal, pues ya saben, que en eso sí les sale muy bien. Pues ya hablaron, motivaron a los seguidores de buen corazón, que este muchacho tan buen hermano, con esa mujer tan responsable, pues necesita otro celular. Por cierto, seguidores, ustedes ya sabían que el canche no es la primera pareja de Jackie, que la Jackie ya había tenido otra pareja. Ay, no cabe duda que a estos chiquillos les gustan las mujeres con experiencia. Ay, no, 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 dice, la camisa la sacó del galio, de la vaca, allí las mete la mujer. Les están diciendo que ya se les hizo tarde y ellos siguen hablando. ¿Por qué ponen esos títulos llenos de dramas y mentiras? En eso sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Dice, eso les pasa por no denunciar la tiempo a ella y al querido o su amante, que es su yerno, por lo que pasó con la nena e hicieron caso omiso de los hechos. Debería de estar presa esta vieja. Bueno, señora, usted también, relájese, tomes una tacita de café o de té. Espérese, despierte bien y escuche el video. Nada tiene que ver esa pobre mujer, en serio. Nada tiene que ver. Y bueno, mis queridos seguidores, pues yo ya me divertí un rato, espero que ustedes también. Bien, hoy voy a tener un día muy bonito porque voy a comer con mi hija, voy a tratar de grabarles algo, algo, para ponerlo de fondo en lo que les cuento otra telenovela. Pues ya no les quito más del tiempo, les mando un beso. Adiós.